Triste adiós a la actriz Camille Saviola, falleció a los 71 años. Un famoso portal de noticias informó que la actriz estadounidense de origen italiano, conocida por su papel en Star Trek o Un viaje a las estrellas, Abismo Espacial 9 en español, Camille Saviola falleció el día de ayer. Hasta el momento no se ha revelado cuál fue la causa de su fallecimiento. La famada actriz tenía 71 años. El actor Harvey Fierstein fue uno de los primeros en rendir homenaje, escribiendo en Twitter, fue una amiga durante 40 años con quien siempre se podía contar para reír. La actriz también recibió fama por su papel como madre de tortuga en la serie estadounidense en Tauraja. La nacida en Nueva York, tuvo una carrera de 25 años en el teatro, televisión y películas. Es conocida por sus papeles como actriz de reparto, mayormente en personajes italianos, latinos o hebreos. Entre muchos otros reconocimientos por su amplio trabajo, recibió nominaciones para el premio Cable Ace como mejor actriz de reparto en una película Nightlife. Nos unimos a la pena que embarca a la familia, rogando por la pronta resignación y el descanso eterno. Paz en su tumba.